¡Hola! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Vamos! ¡Me vengo loco! ¡Me vengo a loco! ¡Me vengo a loco! ¡Me vengo a loco! ¿Qué pasó? ¡Me vengo loco! ¡Está nevando! ¡Me vengo loco! ¡Qué pasó! ¡Vengan! ¡Vengan a la nieve! ¡No! ¡Me puse a la pata! ¡No te puedo ir creer! ¡Ay! ¡Pisé cacarola! ¡No te puedo ir siquiera! ¡No! está nevando en Buenos Aires me vengo loco chicos ahí está la nieve que lindo miren lo que es la calle me vengo loco miren, nevó todo parece, mirá, Nueva York mirá Nueva York Nueva York estamos en Nueva York saluden, saluden 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 chau